Oración de la mañana de hoy miércoles 1 de junio del 2022 Señor mío, en el comienzo de este nuevo día, quiero entregarte toda mi vida, quiero que todo mi ser sea para ti, pues es lo que más puedo hacer con tan gratas bendiciones que me regalas. Al contemplarte en la belleza de todo lo creado, me doy cuenta de que tú eres el único capaz de darme todas las gracias que me impulsan a seguir adelante. Hoy quiero glorificar tu nombre porque no te has guardado nada para ti. Has entregado a tu Hijo al mundo para que viniera a enseñarnos cómo debemos amarte y amarnos los unos a los otros. Padre, en esta mañana quiero que mis obras te den gloria. Quiero que a través de mí actúes en el hermano que necesita de comprensión y solidaridad. Gracias porque te has manifestado con tanto poder en mi existencia y me has otorgado innumerables bendiciones. Por eso, Señor, quiero confiar cada día más en tu palabra amorosa. Te pido que durante este día me ayudes a poner en práctica las enseñanzas que allí nos propones y que la viva con sinceridad y entereza, convencido que en ella podré encontrar las pautas a seguir para llegar a tu lado. Sé que tú no impones cargas que yo no pueda soportar, pues todo lo puedo en ti, mi Dios. Que me das la fuerza, que me das el valor que necesito en la batalla y motivas mis pasos por sendas de justicia y de paz. Te pido, Señor mío, que soples el aliento de tu santo espíritu sobre mí y que me permitas abrir mi entendimiento para que pueda comprender los misterios de los que está envuelto tu amor. Quiero, Padre piadoso, abandonar todo aquello que me sujete y esclavice a la mentira, a la ignorancia, a las dudas y a la incertidumbre. Para que mi fe, esperanza y caridad estén puestas solo en ti y tú seas el motor de acción para tratar de cumplir tu voluntad. Gracias por amarme y por estar siempre en total disposición para ayudarme. Señor, conoces todos los miedos que hay en mi corazón y cómo ellos determinan mi actuar. Ayúdame a controlar esos miedos y a construir la vida de una manera que vaya acorde con tus designios. Tú sabes que te amo y que creo que tu poder es lo que necesito para ser feliz. Tú sabes que espero de ti toda la ayuda necesaria para no dejarme vencer por las dificultades. Señor, me sostengo porque eres mi roca para lograr sortear de tu mano cualquier obstáculo. Lléname de ánimo para seguir luchando porque sé que contigo siempre saldré vencedor. Sé que contigo la victoria es segura y si tú estás conmigo, ¿quién podrá contra mí? Te suplico que me regales la fuerza de voluntad para cumplir mis sueños con cada día que pasa. Dame paciencia, serenidad y paz para poder actuar con el control necesario. Por eso quiero pedirte que seas mi luz, que seas tú quien ilumine mi interior. Tú me guías por el camino correcto y me aseguras la victoria en todas las situaciones que estoy viviendo. Dame inteligencia y sabiduría para que pueda asumir la vida con una visión esperanzadora. Mi Señor, otórgame tu bendición en esta mañana santa, pues deseo iniciar este nuevo mes guiado por tu diestra majestuosa. Amén. Haré una visita al Santísimo Sacramento para pedir por la salud y protección de mis seres amados en este nuevo mes que inicia. Justo eres tú, Señor, y rectos tus juicios. Has ordenado tus testimonios con justicia y con suma fidelidad. Salmo 119 Somos Red Católica